amigas amigos muchas gracias por darle play muchas gracias y le agradeceré mucho y le pido si usted puede compartir este vídeo en sus redes sociales si me regala sus like si se suscribe al canal de youtube o a la página de facebook le agradeceré mucho bien vamos a comenzar pero mire esta semana quiero comenzar con la plataforma de youtube y es que en youtube hay una película que le quiero recomendar pero que esta semana la sorpresa es que la película está gratuita usted no tiene que pagar nada el inconveniente posiblemente para algunas personas es que la película está doblada al español español de latinoamérica que tal vez estemos más acostumbrados de este lado del charco pero bueno yo me incluyo algunas personas preferimos el audio original y ver leer los subtítulos pero bueno a veces no hace daño es una muy buena película y por eso bueno le hago la aclaración de que está doblada al español pero por supuesto le hago la recomendación amplia para que usted se anime a verla la película es una película dirigida por roman polansky hemos comentado varias películas de él es un gran gran director y es una película muy muy interesante el título como usted la va a encontrar en español en la plataforma de youtube usted ahí en el buscador de youtube le pone el escritor fantasma película completa y si no me equivoco pues va a ser la primera opción que le va a aparecer en la miniatura de la imagen que a veces se congela sale una chica que es una azafata con un saco rojo muy sonriente le advierto que no tiene nada que ver la imagen porque esta chica aparece como dos segundos en la película pero bueno ahí es donde se congeló la imagen pero para que usted le identifique en la imagen así es como la puede encontrar el escritor fantasma y el título en inglés es el mismo y se lo comento en inglés que es the ghost writer porque si usted vive en otro país tal vez en su plataforma de netflix prime video o en algunas otras la puede encontrar aquí en méxico no se encuentra en estas plataformas pero la puede encontrar con el título en inglés the ghost writer el escritor fantasma esta película tuvo nominaciones ganó el como mejor director roman polansky por esta película y también estuvo nominada al oso de plata de oro perdón en el festival de berlín uno de los tres más grandes festivales en europa de los más serios de los más importantes así que créanme es una buena buena recomendación tiene buenas actuaciones de ewan mcgregor de pierce brosnan brosnan y olivia williams buenas buenas actuaciones y de qué va que es un escritor fantasma porque el término en español y en francés es otro en español y francés se le conoce como el negro literario es alguien que está detrás de las sombras digamos un escritor fantasma es un escritor que escribe a nombre de otra persona pero el nombre del escritor que normalmente es un escritor profesional o un periodista profesional nunca aparece usted nunca se entera vive en el anonimato digamos escribe a nombre del personaje principal muchas veces son autobiografías firma un convenio de confidencialidad de que nunca va a revelar que él fue el escritor de ese libro y bueno así se usa lo usan mucho los políticos lo usan mucho las estrellas que no saben escribir libros y contratan a alguien para que escriban en su nombre pero en el libro aparece el nombre del personaje que no escribió el libro no sé si me expliqué en todo este redo pero bueno de eso va y esta película está basada en un libro de robert harris que se inspiró el libro el título original se llama el poder en la sombra y se inspiró porque es una novela totalmente ficticia eso hay que aclararlo pero se inspiró en la renuncia que en el 2007 hizo tony blair él que en aquel entonces era primer ministro de la gran bretaña y bueno él se inspira y crea toda una novela de ficción bastante interesante es un thriller de suspenso lleno de una trama que roman polanski nos va dosificando las pistas que está llena de de ambiciones de cuestiones políticas de cosas muy interesantes y que bueno pues la realmente lo atrapa a uno y es que es que es escritor fantasma que por cierto si no me falló la atención esta posiblemente sea la tercera vez que la vi la tuve que volver a ver para recordar bien y podérsela reseñar pero si no me falló la atención usted nunca va a escuchar el nombre del personaje siempre se refieren a él inclusive el mismo se refieren como el escritor fantasma o simplemente el fantasma y se trata de este escritor que contrata el ex primer ministro de inglaterra también en la novela ficticia en la película ficticia que en la película se llama adam lang que está protagonizado por pierce brosnan y bueno lo contratan para escribir la autografía de este político pero antes de él antes de este escritor fantasma ya había habido otro escritor fantasma intentando escribir esa autobiografía pero bueno este primer escritor fantasma murió de manera muy sospechosa así que este nuevo escritor fantasma el personaje de ewan mcgregor pues llega como sucesor pero se empieza a encontrar algo truculento en toda la trama en toda la historia del propio político con la esposa del político todo una cuestión ahí rara obscura que usted realmente se va a entretener bastante viendo esta buena buena película tiene una también una buena musicalización hablando del original score como se conoce esta música ambiental que le pone un plus que está a cargo de alexander desplat que es un buen músico que ha ganado varios premios en el cine por las musicalizaciones que hace en las películas creo que es una buena buena película una buena recomendación le repito el título el escritor fantasma nuestra subtitulada está doblada al español latinoamericano que está en la plataforma de youtube vamos a pasar a la segunda recomendación de la plataforma de prime vídeo bueno pero antes déjeme agradecerle a todas las personas que nos apoyaron apoyaron esta semana pasada con sus donativos económicos aquí estoy poniendo el nombre de cada una de ellas muchísimas muchísimas gracias y por supuesto le estoy invitando a que si usted gusta si usted desea apoyarnos con un donativo aquí estoy poniendo las formas por las cuales lo puede hacer ya sea la vía la cuenta de paypal con un donativo o también la cuenta bancaria usted aquí está viendo la número de tarjeta de débito o la clave interbancaria de la manera que usted le guste hacer de antemano muchísimas muchísimas gracias bien pasemos a esta segunda recomendación de prime vídeo y mire cómo está terminando el año este los sentimientos afloran hemos pasado creo todos en diferentes medidas pero creo que hemos pasado un muy mal año 2020 está iniciando este 2021 así que escogí una película ligera una película que tiene un toque de drama pero finalmente es una película muy romántica y es una película bastante bastante buena déjeme decirle que esta película es el cuarta la cuarta versión que se hace se conoce en el cine como un remake hubo una película de 1937 otra de 1954 por supuesto creo que ya no nos tocaron esas películas y la más reciente anterior a esta la de hoy es de 2018 y la anterior reciente el tercer remake fue de 1976 aquella película del 76 fue protagonizada por barbara streisand y chris christopher son dos buenos actores y sobre todo cantantes pero esta versión del 2018 pues era todo un desafío era toda una buena apuesta y un volado por ser el cuarto remake y bueno se aventuraron y le salió una película muy muy buena y créame fue muy bien reconocida y aplaudida por la crítica en la película el título de la película se llama nace una estrella el título en inglés es a star is born así la va a encontrar la tanto en español como en inglés y la dirige bradley cooper usted debe reconocer a este actor que además de dirigir esta película también la actúa es un actor muy carismático y ha hecho muy muy buenas películas también tiene churros como le sucede a todos los actores hollywoodenses pero inteligentemente bradley cooper se hace a llegar de una gran voz que es lo que se necesitaba para esta película y se trata nada menos y nada más de lady gaga yo le confieso no soy muy fan de lady gaga pero cuando la voy viendo en esta película con mis reservas que tenía al inicio me quedé sorprendido por supuesto lady gaga tiene como decimos un bozarrón impresionante pero la transformación de estar acostumbrados a ver a lady gaga con todas sus greñas de colores y con su vestuario muy extravagante pues aquí la transformación a mí me pareció realmente muy buena y positiva y déjeme comentarle lady gaga tenía mucho miedo no quería hacer la película y no es actriz pero bradley cooper le dijo tú solo confía en mí y él apoyó muchísimo muchísimo no solamente en las escenas que grababan juntos sino también como director así que ella protagoniza a una chica llamada ali que es una mesera y que en sus ratos libres canta en un bar haciendo un performance ahí con una buena voz le gusta componer también y el personaje de bradley cooper se llama jackson jackson es un hombre cantante de country ya consumado a cantante súper exitoso muy famoso pero tiene un detalle un detalle muy específico que es un alcohólico alcohólico le estoy hablando enfermo con una adicción severa en alcoholismo y por supuesto dentro de esta historia está llena de romance pero lo curioso de esta película y lo bueno esta película es que toca un tema pues que es universal habla del ego habla de las adicciones habla de los demonios que tenemos dentro habla por supuesto del amor y del romance recibió nominaciones en los premios oscar recibió nominaciones en los premios bafta y bueno precisamente uno de los premios oscar que ganó fue por canción original titulada shallow que fue un exitazo y la verdad creo que es una película linda y bonita para pasar un buen momento le repito el título nace una estrella el título en inglés a star is born que se encuentra en la plataforma de prime video muy bien pasemos a la tercera y última recomendación le dije al inicio que en la recomendación de netflix le iba a dejar para el final se trata de una película del 2001 una película bastante bastante buena es una película bélica que está basada en sucesos reales está basada en un libro pero el libro está basado en sucesos reales y déjeme decirle cómo empieza la película empieza con un texto de una frase que dice sólo los muertos han visto el final de la guerra esta frase fue escrita por el filósofo platón estos sucesos acontecieron en somalia en 1992 y la película aborda ya algo específico en 1993 y es que en somalia en 1992 está estalla una guerra interna producto de conflictos internos entre tribus entre clanes y pues sumen a somalia en un terror espantoso y entre ellos también entre esas cosas también en una hambruna que a decir de la propia película en las primeras letras iniciales es una hambruna de dimensiones bíblicas con todo este conflicto que pues hace eco a nivel internacional interviene la onu la onu interviene con ayuda humanitaria y también interviene para variar pues los eeuu un grupo de los rangers a un grupo de los deltas que son deltas que son operaciones especiales y al 160 regimiento que se le conoce como soar que es un soar son las siglas que son un regimiento de operaciones especiales aéreas para algo que se planeaba que en tres semanas podían atrapar y derrocar a este líder cabecilla que estaba ocasionado todo este conflicto interno en somalia hay escenas muy duras muy fuertes es una película de mucha acción prácticamente toda la película salvo una parte del inicio pero toda la película son acciones bélicas de confrontación muy muy fuertes obviamente si usted se impresiona fácilmente le recomiendo discreción en algunos momentos porque si hay escenas bastante bastante impactantes pero es una película sumamente emocionante y en una de esas en un día que deciden hacer un operativo especial e ir a la capital mogadishu a tratar de atrapar a este hombre pues algo que iba una operación que iba a durar un par de horas solamente resulta que se complica muchísimo y usted va a ver toda esta batalla toda esta escena muy conflictiva con estos grupos de los ejércitos de los eeuu y se vuelve algo muy complicado porque se vuelve complicado porque derriban a uno de estos helicópteros llamados halcón negro y es el título de la película la caída del halcón negro el título en inglés es el mismo black hawk down la caída del halcón negro este helicóptero es derribado por el enemigo ahí y todos los planes que tenían cambian con por la razón de tratar de rescatar a los pilotos y una serie de cosas que usted va a ver la película cabe mencionarlo está dirigida por un gran gran director que es riddle scott usted lo debe conocer grandísimo director muy premiado en muchísimos festivales y la música déjeme decirle la música original este original score está a cargo de hans simmer y es fabulosa la música hans simmer no se ha hecho la música creo que para más de 150 películas ha sido más de 20 veces premiados entre otras grandes premios que tiene él hizo la música original de el rey león por ejemplo pero bueno tiene podríamos tardarnos aquí mucho rato mencionando los premios pero vamos la película realmente es bastante bastante buena estuvo nominada en varios festivales ganó premios en varios festivales tiene el premio de mejor sonido y mejor edición en los premios oscar estuvo nominado también riddle scott como mejor director y estuvo tuvo la nominación los premios oscar también de mejor cinematografía también tuvo tres nominaciones en los premios baft créame es una buena buena película llena de acción muy entretenida usted va a ver a muchísimos actores famosos que tal vez en el 2001 no logran tanto a lo mejor los va a ver hasta muy jovencitos mire sale josh harnett que es el protagonista principal orlando bloom que en un personaje por ahí este pequeñito va a ver a igual mcgregor ya a eric vana varios varios actores bien reconocidos tom hardy también un papel que por ahí apenas lo alcanza a ver de milagro y otros muchos actores que usted va a reconocer tiene buenísimos buenísimos actores le repito el título de la película la caída del halcón negro el título en inglés black hop down esa es la tercera y última recomendación para ver en la plataforma de net netflix muy bien estas fueron las tres recomendaciones de esta semana espero que las disfrute muchísimo usted sabe hay de todo romance acción reflexión suspenso la idea es que usted se pase un buen rato viendo estas películas le quiero agradecer infinitamente por todo este 2020 que usted nos haya acompañado gracias de veras sabemos que fue un año muy difícil y muy complicado para todos pero muchísimas gracias por vernos por apoyarnos también le invito por supuesto a que nos siga acompañando en este 2021 trataremos de seguir haciendo buenas recomendaciones esperemos que este 2021 empiece ya a mejorar pronto le deseo lo mejor de lo mejor pero sobre todo mucha mucha salud cuídese mucho gracias gracias de veras y bueno nos estaremos viendo en la próxima semana yo soy jesús taylor aquí le estoy poniendo mis redes sociales usted sabe que hago todo lo posible por contestar prácticamente todos los mensajes de repente por ahí uno se me pierde se me pasa y se me pierde entre todas las notificaciones pero agradezco muchísimo muchísimo y ya sabe también lo que le deseo que tenga buen cine y buenas palomitas nos vemos en la próxima emisión hasta pronto y y